Hola, aquí está Jumpiedito haciendo una actividad Una actividad que se trata de... ¿Tú sentarte? Sí, mi amor. Solging estas monedas, ¿verdad? Esta es una moneda plateada Esta es una monedita marrón Que representa un penny Y esta es una monedita dorada No sé qué representará, aquí no la veo, pero bueno Son tres diferentes colores Aquí, Jumpiedito, ¿qué tienes que hacer, corazón? Puede agarrarlo con las manos o con las pinzas Si quieres agarrarlo con las pinzas, mi amor, hazlo Estas pinzas son un poquito duras Pero Jumpiedito sabe manipularlas No es tan fácil El Jumpiedito agarra un color de moneditas Y la pone en la... En el lugar correspondiente Agarra con tu manito, corazón ¿O quieres esta cucharita? Mira Esta Agarras una ¿O quieres la azul? Cualquiera que tú quieras Tengo otras pinzas, tengo otras pinzas más... Más suaves, pero no las encontré Así que le di a esta pinza que es muy challenging Él puede practicar hacer esto Muy bien Muy bien, agarra con tus manos Papi, hace el sorting Este es el preámbulo para las matemáticas Y a Jumpiedito le encanta hacer esto Pueden utilizar cualquier cosa Para que ellos puedan hacer esta actividad Y a ellos les fascina ¿Te gusta esta actividad, Jumpied? Sí ¿Sí? ¿Por qué te gusta, mi amor? Porque es poquita Es poquita Son de moneditas Este color de monedas se llama plateado, Jumpied Esto se llama plateado Diga plateado Plateado Muy bien Y este color de moneditas es dorado Dorado Diga dorado Dorado Muy bien Y este es marrón O café O brown en inglés Ya Sigue haciendo Bueno, pues esta es una idea Y esta la compré Esta monedita la compré en Walmart En el paquete Un paquete de 2 dólares No recuerdo muy bien Pero es barato Y estos tachitos de aquí Los compré en la Dollar Store 3 por 1 dólar O 4 por 1 dólar Diga bye bye, Jean-Pierre Bye bye Mírame Diga bye bye, corazón Bye 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 Mírame 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 Mírame